Paul Pérez. Doctor, usted conoce muy bien la problemática de Esmeraldas porque usted ha elaborado en Esmeraldas. Hay algunos problemas. ¿Cuál es la salida que se le piensa dar aquí a Esmeraldas? La problemática, falta de medicina. Incluso se ha cuestionado el cambio de directores del hospital de Fina Torres. ¿Cuál es la explicación que usted puede dar, doctor? Bueno, realmente los problemas del hospital de Fina Torres de Concha, desde el punto de vista de la coordinación zonal y del Ministerio de Salud Pública, son estructurales. El problema básicamente, sin acusar a nadie por el momento, se están realizando las investigaciones, hay demasiada corrupción dentro del hospital. Hay mafias inquistadas y romper eso es complicado cuando se han venido manejando las mafias durante 10 años. Como coordinación, son alumnos, se han tratado de romper las mafias, sin embargo, persisten. Y se evidencia, obviamente, en la ejecución presupuestaria del hospital y el abastecimiento de medicamentos e insumos, ¿no? ¿Por eso los cambios, entonces? Los cambios, básicamente, nosotros como Ministerio de Salud Pública tenemos metas y objetivos claros, ¿no? Y como hospital de Fina Torres de Concha, se le ha brindado los más altos recursos a nivel de la zona. Desde el hospital y la unidad operativa de la zona, que más recursos se le ha brindado durante este tiempo que estoy yo como coordinador zonal. Y, obviamente, supongo que las anteriores administraciones. Sin embargo, no se evidencia en la dotación de medicamentos e insumos. Para decirle algo, en los últimos dos meses se le brindó un millón quinientos mil dólares. En agosto se llegó casi seiscientos mil dólares de un aporte internacional de la Embajada de Corea. ¿Para qué? Para medicamentos y dispositivos. ¿Pero si no ha habido medicina, doctor? ¿No ha habido medicina? Seis meses. Seis meses y no lo ejecutaron y tuvieron que devolverlo. El planta central, en los últimos dos meses, se le dio setecientos cincuenta mil dólares para medicamentos e insumos de la misma manera y tampoco se ejecutó en su totalidad. Entonces, no puede ser posible que la gente siga sufriendo ante las gestiones o ante la falta de gestión de las administraciones. Es por eso que, como coordinador zonal y, obviamente, como Ministerio de Salud, siempre hemos estado preocupados por la problemática del hospital del Fina Torres de Concha, que no brinda la atención que debería brindar al pueblo esmeraldeño. Oye, con lo que usted me manifiesta, realmente, es terrible, doctor. Discúlpeme, pero yo pensaba que no le enviaban recursos. Yo pensé que no enviaban recursos, con lo que usted me acaba de decir. En el hospital no ha habido, mire, acabo de un sobrino de la esposa tener un niño, tuvo que llevar hasta el hilo. Usted me explica que tiene que devolver recursos. O sea, no, es inaudito. O sea, realmente causa indignación ese tema. Y como coordinador zonal 1, yo viví mucho tiempo en Esmeraldas. Yo quiero mucho a Esmeraldas. Y mi objetivo siempre fue mejorar la salud de Esmeraldas, ¿no? Como coordinador zonal 1, porque realmente las otras tres provincias que conforman la coordinación zonal 1, no da estos dolores de cabeza, ¿no? Siempre tienen sus pequeñas alertas, pero no como las de la provincia de Esmeraldas. Como Ministerio de Salud se plantó el objetivo de, al llegar al final del año 2021 que peneció, tener un abastecimiento de medicamentos y insumos del 80%. Sin embargo, el hospital en la actualidad, con todos los recursos que será brindado, no llega ni al 40%, lo cual genera un gasto de bolsillo de la población. Y eso sí es preocupante. Doctor, realmente yo quedo bastante preocupado con lo que acaba de señalar. ¿Pero cree usted que ahora con los cambios que se han hecho va a mejorar la situación ahí en el hospital? Realmente estamos buscando el mejor perfil para el mejor puesto. El hospital del Delfil de Tores de Concha es un barco que requiere un capitán que tenga sus metas y objetivos bien claros, ¿no? Actualmente la actual gerente del hospital todavía se mantiene encargada. Se valora, obviamente, sus funciones con el tiempo, pero como Ministerio de Salud Pública se está buscando el mejor perfil. Cuesta que alguien acepte este barco porque está descargado, a punto de volcarse, diría yo. Pero sí es salvable, es salvable porque nosotros como coordinación zona 1 ya hemos realizado con esta que venimos cuatro intervenciones integrales. Hemos dado directrices claras en cuanto a ejecución presupuestaria, en cuanto a calidad de atención al paciente. Sin embargo, esas directrices no son ejecutadas por el personal del Delfil de Tores de Concha y básicamente no es el personal como tal el operativo, sino son los altos mandos y los mandos medios. Entonces, mire, incluso me enteré que estuvieron a punto de devolverse recursos que pertenecían o para pagar a guardias, a equipos de limpieza. Prácticamente les obligaron a pagar. No es así. A ver, lo que pasa es que hay cuatro servicios externalizados que básicamente todos los hospitales y unidades operativas lo manejan, que son seguridad, limpieza, alimentación y manejo de desechos. Sin embargo, eso se debe manejar con unas partidas plurianuales, que son partidas que se deben subir al sistema de compras públicas a finales del año. Eso ya se dio a las directrices a principios de diciembre y deberían haber subido hasta el 31 de diciembre. Toda la zona lo cumplió. Adivine quién no lo cumplió. Bueno, siempre somos así para la última para cumplir. Pero eso tiene doble sentido, ¿no? Porque luego se manejan con convenios de pago, mensual, mensual, y obviamente se imaginará por qué es eso. Sí, sí, algo nos enteramos ya que había alguna comisión de por medio. No, no realmente es inaudito lo que ocurre en el hospital, pero ¿por qué no un médico, doctor, ahí en el hospital? Un médico podría ser, pero debería ser un médico que tenga formación con cuarto nivel, obviamente, una especialidad, y formación de cuarto nivel con una maestría en gerencia hospitalaria. Es muy difícil. ¿Y qué sí lo hay? Sí lo hay. El problema es que esos tipos de perfiles no quieren aceptar el barco. Esa es la otra situación, ¿no? Entonces, si se nos complica mucho, estamos buscando perfiles. Obviamente, como coordinación zona al uno, uno entiende la idiosincrasia de la gente y obviamente estamos buscando perfiles esmeraldeños, pero lamentablemente, si no lo encontramos, tendremos que buscar en otra parte del país. Bueno, lo importante es que este barco funcione. ¿Cree usted que en los próximos días se puede superar el problema de falta de medicina en el Delfina Torres? Bueno, actualmente, desde el año anterior empezaron a llegar medicamentos a la coordinación zonal. Esa es una compra por parte del Ministerio de Salud Pública centralizada de 149 ítems que están haciendo por medio de la empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato. Van a llegar esos ítems y obviamente mejoraremos el abastecimiento de medicamentos. Los dispositivos obviamente tendremos que comprar. Obviamente, a veces piensan que la coordinación zonal compra medicamentos y insumos para los hospitales y distritos. Eso no es así. Nosotros, como coordinación zonal, haga la apología. Somos buenos papás y distribuimos los recursos que nos llegan para que las DODs ejecuten esos recursos y se suministren los medicamentos y insumos. Sin embargo, como le digo, el Hospital Delfina Torres de Concha se caracteriza por dilatar los procesos y básicamente la ejecución presupuestaria realmente es bastante baja. Iván, tenemos inquietudes desde el estudio. Adelante. Muchas gracias, doctor. Bienvenido a este enlace regional informativo. Doctor, ¿qué es lo que está ocurriendo verdaderamente en el Hospital Delfina Torres? Usted nos acaba de señalar algo verdaderamente indignante, que haber devuelto recursos económicos del año anterior a sabiendas que el hospital no tenía ni siquiera para comprar una gasa. O sea, eso sí es verdaderamente preocupante y debería cortarse por los anos a este tipo de funcionarios que no hay. Pero, ¿dónde está el meollo del asunto? ¿En qué parte? ¿Será en la unidad de proceso? No sé cómo le determinen ustedes. Porque debe haber algún responsable que no haya podido ejecutar la planificación o el POA que estaba destinado. Como le dije, ¿no? El más alto cargo de la coordinación zonal es el coordinador zonal. En este caso, yo. Y como lo dije, yo trabajé desde el primer día hasta el último día. Sin embargo, la máxima autoridad del hospital es la gerente hospitalaria. Y ella, como gerente hospitalaria o gerente hospitalario, no importa el género, debe armar su equipo de trabajo. Sin embargo, si su equipo de trabajo no responde, hace quedar mal al hospital como tal. Y hace sufrir al ciudadano esmeraldeño. Entonces, actualmente con la nueva gerente del hospital se han identificado algunas cosas que voy a tratar de obviar en esta entrevista porque realmente se va a levantar un informe bastante sustancioso. Una investigación. Sí, estamos investigando. Ojalá que la podamos conocer también. Porque es bueno. Sí. Que la hagan y la conozcamos. Claro, realmente necesitamos levantar el informe, pero eso será con el tiempo. Estamos ahorita en una intervención. Esperemos los resultados. Usted sabe que nada es perfecto en esta vida. Así es. Y siempre deja en algún rato. Y eso vamos a encontrarlo. Entonces, he venido con una plana de alrededor de 16 personas de la zona que vamos a investigar todos los procesos desde la atención de los pacientes que deja mucho que desear. Que es mala. Es mala que el hospital de Final Torre. ¿Se va a preparar algún tipo de personas para atención al COVID? En la atención al COVID tenemos el contingente en toda la zona 1 y en el país ante la variante Omicron, que levantó bastantes alertas. Actualmente, la mayor parte de los casos están en la provincia de Pichincha y Guayas. Sin embargo, nosotros no cruzamos los brazos. Hay que saber que lo único que nos protege es la inmunidad. Como zona 1, en promedio, en las cuatro provincias ya tenemos inmunidad de rebaño, más del 85% con segundas dosis. Sin embargo, en Esmeraldas todavía nos falta un poco. Tenemos alrededor del 77% con segundas dosis. Sin embargo, eso ya es por otros temas religiosos, culturales, que no quieren inocularse la vacuna. Sin embargo, seguimos trabajando con... Eso es muy poco, creo. Es muy poco. Sí, pero seguimos trabajando, seguimos trabajando. Realmente, para mí, es un objetivo claro el inocular a la mayor parte de la población y protegerla, ¿no? La única parte que nos protegerá, la única forma de protegernos es la vacuna. Como zona 1, tenemos en Carchi más del 100% de vacunados. Eso es porque es una provincia de alta movilidad. En la provincia de Imbabura ya nos acercamos al 87% de vacunados con segunda dosis. Sin embargo, en la provincia de Esmeraldas, digamos, al 77% y en sucumbios al 65%. Sucumbios es otro tema porque ahí hay una desgregación geográfica muy amplia. Muy distante. Y también hay zonas fronterizas bastante peligrosas que se nos dificulta entrar. Iván. Sí, otra inquietud. Doctor, ¿qué pasa con el Delfina Torres del centro de la ciudad? ¿Se había también entregado un recurso? ¿Hay dilataciones en la contratación? ¿En el año 2021 no se pudo lograr? ¿Qué tanto se ha avanzado? A ver, eso fue un problema de gerente, entre gerente y gerente y gerente y gerente y gerente, hasta que ante la presión, en realidad, de la coordinación zonal, se les dijo ya, o sea, va a terminar el año y no se va a hacer la contratación de la primera fase de adecuación del antiguo hospital Delfina Torres de Concha. Sin embargo, eso ya fue adjudicado un presupuesto aproximado que entraba a los 700 mil dólares, pero con las negociaciones se llegó, me parece, a 790 mil, se bajó el presupuesto. Y ya está por terminarse la primera fase, ¿no? Que era toda la emergencia y la impermeabilización de la loza. Ahora bien, actualmente estamos como coordinación zonal 1 y en conjunto con el Hospital Delfina Torres y Dirección Nacional de Hospitales, realizando el informe de necesidad de qué es lo que se va a hacer con esa infraestructura, porque obviamente no va a tener un elefante blanco. Hay que usárselo para algo. Y como coordinación zonal 1 lo hemos visibilizado como un hospital materno neonatal. Usted se preguntará por qué. Porque en el Hospital Delfina Torres del Sur, la mayor tasa de ocupación del hospital, que llega al 100%, es materna y neonatal y la más alta de transferencias hacia otras casas de salud que son como Quito, a veces hasta Guayaquil, son niños menores de 28 días y mujeres embarazadas. Lo que esas transferencias por distancia a veces complican los cuadros. Doctor, algo que no tenemos aquí es una unidad coronaria y la quimioterapia. Tal vez se podrían implementar ahí o es muy costoso, no se puede. A ver, la unidad coronaria, el detalle es que la unidad coronaria requiere especialistas, altos especialistas. Esos ya son subespecialistas, igual que los oncólogos. Realmente no es que no se pueda implementar, no es que sea muy costoso, sino que el número de casos, eso debe acoplarlos a un hospital. O sea, tiene 10 pacientes con cáncer. Tiene que meterlos a un hospital oncológico. Normalmente nosotros transferimos al hospital de Solca, Porto Viejo. Entonces debe de distribuirlos hacia una unidad que atienda todos esos casos. Tener una unidad oncológica para 10, 15 pacientes regresaría muy oneroso realmente para el Ministerio de Salud Pública por el momento. Pero en Esmeraldas hay muchos casos y todo esto de la unidad coronaria es importante porque hay que trasladar a un paciente aquí, aquí en Guayaquil, ya llega prácticamente. Pero más allá de eso hay otros problemas no graves. A ver, hay una alta incidencia de insuficientes renales. Usted sabe que la población negra tiene alta incidencia de hipertensión y diabetes. Y usted, no sé si sabe, pero es de conocimiento público que el Hospital Delfina Torres de Concha desde hace más de un año tiene una unidad de diálisis. ¿Pero funciona o no funciona? Con 12 camas. Hace un año se contrató el personal, contrató los dispositivos, las camas, las dializadoras, del espacio y no lo hacían funcionar. Me posesioné e insistí, insistí que lo hagan funcionar. Pasaron cuatro meses y usted ni sabe cuántos pacientes tenían ahí. Cuatro. Cuatro pacientes. De tantos que hay, ¿no? Actualmente tienen 10, o sea, debe eso disminuir la carga para el Estado de mandar a los pacientes a las dializadoras externas, que básicamente como Coordinación Zonal 1, alrededor del año anterior se pagó entre 8 y 10 millones de dólares a las dializadoras externas. Doctor, no todo creo que es malo en Esmeraldas. Hay cosas importantes, hay profesionales y hay todo. Mire, yo tengo que destacar y tengo el gusto de conocerlo hace poco nomás, el doctor Morales. Un gran trabajo ha hecho el doctor Morales, hay que reconocerlo. No me lo ha pedido que lo diga, pero se aguantó la cobertura de que inició hasta ahora. Realmente hizo un gran trabajo. Esto por decirle que no todo es malo en Esmeraldas, doctor. Por supuesto, por supuesto, no todo es malo. Y realmente con el doctor Jardín Morales, con la licenciada Estefania Chodri en el Quilindé, con las actores de administración de los distritos, la licenciada Verónica Paz en Borbón, el doctor Bustamante en San Lorenzo y los de Tris, Zonais Bernal, se han logrado mejorar las coberturas en el último tiempo. Realmente son cambios que debían realizarse. Y realmente condecible con la anterior dirección distrital de Quilindé, por ejemplo, vacunaba a 700 personas diarias. Con la licenciada Estefania Chodri se lograron vacunar hasta 7000 personas diarias, que es un número grandioso. Se realizaron bastas reuniones con los directores distritales de Esmeraldas, porque Esmeraldas, cuando inicié mi gestión, era la última provincia. Y siempre me llamaban la atención. Estaba en el último lugar, es verdad. Y siempre me llamaban la atención, oye, usted tiene las dos mejores provincias, Imbabura y Cachi, y las últimas que están las dos últimas, Esmeraldas y Sucumbidos. ¿Y con este personal se mejoró? Y con todo el personal ya hemos mejorado, no somos las últimas provincias, estamos acercándonos a los niveles del país. Igual en Sucumbidos tampoco somos las últimas provincias amazónicas, con las diferencias obviamente geográficas. No sé si usted conoce seguramente que sí, el tipo C de Las Palmas lo destruyeron, parece que gente ingresó ahí, destruyó y actualmente estaba cerrado. No sé si se ha logrado ya su apertura. Realmente sí, lo que pasa es que los altos índices de inseguridad que vive la provincia sí son preocupantes y alarmantes, ¿no? Hasta donde sé, yo trato de estar informados de todos mis directores distritales y gerentes de hospitales. Ingresó un paciente herido de arma de fuego y obviamente me parece que falleció y destruyeron las puertas, se robaron los equipos informáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después reclamamos buena atención. Oye, a propósito, ¿también se está implementando su ator de medicamentos a los tipos C o ya tienen medicina? Los tipos C ya tienen medicamentos. Le cuento que ahí no ha habido muchos problemas, ¿no? No, realmente, realmente. No hay problemas, no hay muchos problemas. Es la diferencia de gestión, ¿no? Al doctor Jardín Morales, inclusive, lo voy a decir, se le suministró 120 mil dólares. Si recuerda, donde está el distrito y donde funciona el centro de salud número uno, se cayó la pared hace algunos años. Se la levantó ya. Se la levantó ya, pero de ese presupuesto solo se ocupó la mitad. Con el resto se pintó los tres tipos C y 11 unidades operativas más. Entonces, eso se habla de gestión. Se habla de que los recursos públicos, lastimosamente, son reducidos, son limitados, pero manejándolos bien se puede lograr grandes objetivos. Así es. ¿Qué más hay para Esmeralda en este año? En este año esperamos terminar ya la repotenciación del nuevo hospital del sur, del centro, perdón. Esperamos tener ya el nuevo hospital del centro e inaugurarlo en su totalidad. ¿Para cuándo sería el fin de inauguración? Yo pienso que para finales de año. Usted sabrá que el hospital, ante el abandono, sufrió mucho la infraestructura, ¿no? Sí, así es. Entonces, hay que repotenciarlo en su totalidad y eso genera tiempo. Sin embargo, se están haciendo los estudios, como le dije, para un hospital materno infantil y para mejorar la atención de todos los esmeraldeños. Ok. Lograr las coberturas de vacunación, que es un objetivo claro del Ministerio de Salud Pública y del gobierno del encuentro.